El presidente Evo Morales habló sobre la entrevista con el actor estadounidense Morgan Freeman. Me ha sorprendido el pedido de Morgan Freeman. El presidente Evo Morales habló sobre la entrevista que sostuvo esta mañana con el actor estadounidense Morgan Freeman, en la cual habló sobre su vida. Sobre todo era mi vida, la vivencia de estadounidense porque el chapare y porque se ha gestado este movimiento político. Yo no conozco mucho este mundo artístico, pero hay tantas personalidades que nos vienen a buscar y a veces hay que atenderlo. Una linda entrevista, seguramente va a ser un gran documental su trabajo de este norteamericano. Además, durante la entrevista habló sobre los inicios en la política. Yo resumiría en este aspecto, la vida de Evo, las luchas y la gestión del presidente. Ahí tenemos tantas cosas que comentar, que explicar, que informar al mundo entero. También gracias a usted, los periodistas comunicando, siempre con algunas diferencias. De verdad Bolivia se ha dignificado, Bolivia tiene soberanía, no solamente soberanía política, sino económica.